Ayer un grupo de papás, contornado ya con la situación que desde el miércoles no tenemos clase por la adhesión al paro de los auxiliares de servicio, vinieron a la escuela para limpiarla, un grupo entre 20 y 30 papás, así que todo el equipo directivo estuvo con ellos mientras realizaron la limpieza, ellos se organizaron por cuadrillas para garantizar clases también en el turno de la tarde, iban a venir al mediodía a limpiar, iban a garantizar que después de los recreos los baños se limpiaran y por esta razón y porque la escuela estaba en condiciones de higiene, se decidió hoy el dictado de clases. A las 11 y media de la noche aproximadamente el guardia, porque nosotros tenemos guardia a las 24 horas, me comunica de que habían cortado el gas de afuera, la llave, nosotros tenemos el nicho de gas sobre la calle Lordi, por lo tanto la decisión que se tomó es que hoy no se dictaran clases, pero por una cuestión de seguridad, no nos pareció conveniente el dictado de clases ante esta situación. ¿Esto porque recibieron algún tipo de amenazas? Yo recibí dos llamados telefónicos, no sé si me animaría a decir amenazas, yo no he utilizado esa palabra, lo que sí digo es que en los llamados lo que me dijeron es que tenga cuidado con esta situación que estamos viviendo y que un grupo de delegados de ATE vendría hasta mañana para no dejar el no inicio. Ante eso yo no puedo poner en riesgo la seguridad de los alumnos, más allá de los docentes. En este momento acá en la escuela están todos los docentes, están trabajando en cuadernillos para hacer actividades para los niños que vamos a comunicar, dónde los vamos a dejar y demás, pero la verdad por seguridad de los niños yo no me quise arriesgar a un posible enfrentamiento. ¿Es la primera vez que les toca vivir algo así? No, no, esto es algo recurrente, pasa siempre, yo creo que acá hay un único responsable, me hago cargo de lo que digo y es el Estado que debe garantizar el derecho de los niños a educación y no dejarnos a nosotros nuevamente a los directivos en esta disyuntiva donde lo único que logramos son enfrentamientos con los papás, con los auxiliares de servicio, consideramos que no debemos seguir pasando por estas situaciones.